Es de toda honra y toda gloria que hayas hecho Dios. Gracias a los hermanos y hermanas, a los pueblos de Dios, a los presentes, a los Señor que te ha hecho a los hermanos y hermanas, y a la vez van a poner de pie que van a cantar, que se está más de tiempo, porque el tiempo, el minuto, que hayas hecho a los hermanos y hermanas. Gracias a los que hayas hecho Dios en esta tarde. Fuerte los aplausos a la Virgen María Santísima. Aleluya, gloria a Jesús. Van a cantar este canto, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo. Aleluya. Amén. Quien vive, y a su nombre, anima a la comunidad, sigamos adelante en la obra de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Quien vive, y a su nombre, y a su nombre, aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. No lo dejo Aunque sea con problemas Pero el mundo no lo dejo Aunque sea con problemas Ya gris olla ¡Digan! Aunque sea con problemas Pero el mundo no lo dejo Porque el mundo no lo dejo Yo sé que es la vida de Cristo Yo sé que es la vida de Cristo Porque no Yo sé que es la vida de Cristo ¡Suscríbete! 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 No sé que la vida es lo que más duro No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Que la vida es lo que más duro ¿Cuándo estás? ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música